¿Por qué me pone más DOF, eh? No entiendo cómo va. Me cambio de Iron Man, eh. Aún no. No sé por qué, pero lo tengo ya en la tal, pero no me dieron para jugar. Potencia 7. Bueno, ahora subo nivel. Avengers. Nuestros agentes han identificado la ubicación de una cámara... Hulk Barbudo, que es el mejor. Contiene la investigación sobre unos nuevos hintoides de combate y es preciso destruirla. Vayan hasta allí. Acaben con las cámaras de servidores y márchense antes de que Ima refuerce la instalación. Ah, sí. Y eso. Ah, qué suerte. Ima tiene turbinas que abastecen de energía a un generador de emergencia. Desactivenlas. De nivel 9. Mentira. De nivel 13. Y de nivel... Qué grimilla, que Hulk son las partes. No te diste cuenta. El equipo de Hulk son las partes de Hulk. Diríjase a las turbinas. De nivel 11. El equipo de Hulk. Partido de Hulk, que tú te muestras. Aparece. Tres. Obviamente, que separece. Que tal. El equipo de Hulk. Tres. Tres. Tal. Tres. 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 ¡Gua! ¡Vamos! No estaba yo haciéndome loco, eh. ¡Destruya las turbinas! ¡Vamos! ¡Vamos! He enviado fuerzas a detenerle. Ya, la 1. No, puse la 1. Turbina destruida. Ha desactivado una turbina. ¡Se acabó el juego, chicos! ¡Excelente! Turbina destruida. La 3 es... El generador ya no es operativo. ¿Ya? Vale, vamos a darnos un respiro. A ver... A ver... Bien hecho, Avengers. Han desatado un caos extraordinario y ahora Ima tiene problemas para recuperar la investigación perdida. Con más ataques como este, Ima no se mantendrá durante mucho más en el poder. Esta fue fácil, ¿no? ¡Vamos! 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 a centrar en subir a uno. ¿Cómo que 29 más 10? Yo no hice nada. Hemos identificado una instalación de IMA vulnerable. Aunque aún hay algunos cintoides de seguridad en los que ocuparse, esperamos que los Avengers puedan vencerlos con facilidad. Acaben con todas las fuerzas de IMA que encuentren. ¡Yo! ¡Antes habiste lo que ponía, joder! ¡Vente! ¿Lol? Bueno, pues nada, a ver. Tengo equipo que ponerme. Bueno, nada. Perfecto. Ya acabo de activar con la pierna la vida. ¿Qué pasao? No te preocupes, te tengo. No te preocupes, te tengo. ¿Qué pasao? Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Vamos! Coño, que es un nivel 29. Pues entonces que no deje cambiar de héroe al elegir misión. Ni siquiera me puedes demandar, porque ya no tengo dinero. Pero se me hace muy turbio ver a Iron Man con la voz de Hodgie. No joder, bueno es que se molestan en traducir algo. ¿Eh? Derrota todos los objetivos, no pone arriba. ¿Se viene por detrás? Le vino vida negra a salvar. ¡Hala! Ya lo tiré para abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como me gustan los remates, eh. Adiós! ¡Hostia! ¡Hostia! Alá, te rompo el brazo. ¡Se acabó el juego, chicos! ¡Vergüenza de tus hijos! ¡Buenas noches, corazón! ¡Me cago en diez! ¡Me tragué un coete! ¡Un coete! ¡No puedo evitarlo! 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 ¡Voy con el especial! ¡No puedo evitarlo! ¡Es una carita de viuda de viuda! ¡Por eso te la tiré! ¡Ha caído la diña ya! ¡Qué contenta! ¡En el andador! Sí, pero no anda, eh. O sea, está solo sentada, apoyada, sí. En los de sentarse. Este no será el último ataque contra las fuerzas de Ima, pero seguro que su capacidad ofensiva se ha visto reducida. Of your sons. A ver, ahora. No voy a cambiar de personaje. Aquí misiones de entrenamiento, misiones de entrenamiento, misiones de entrenamiento. Nada. Costa este. Esta ya la hicimos. Esta ya la hicimos. Esto ya lo hicimos. ¿Cómo que más doce? Me pone 24 más uno. ¿Por qué pone más doce? A ver, venga, compártelo. Papi. ¿Qué cambiaste? Yo no cambié nada. Papi. ¿Quieres que...? Ya digo, mi papi es mío, tú no sabes qué o no. Es que no sabes yo a mí, porque a mi papi es así. Es que, no, es solo la... Papi. ¿Qué? Vale, una, dos, tres. Me pa que es mío. Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes ¿Qué tengo que decir? No es así No, quedó mal No se lo enviéis a nadie Se lo manda a ti Niño A ver Avengers Nuestros agentes han identificado la ubicación de una cámara de datos de IMA Contiene la investigación sobre unos nuevos sintoides de combate y es preciso destruirla Vayan hasta allí Acaben con las cámaras de servidores y márchense antes de que IMA refuerce la instalación Tú quedes a tu personaje, ¿no? IMA tiene turbinas que abastecen de energía a un generador de emergencia Desactivenlas Atención Está vuelto loca ¡Hala! Brazo roto ¡Suscríbete! ¡Dos! Destruya las turbinas Eh, se va a suicidar ese Eh, no aparece invisible Lo he visto Ah no, desapareció ¡Ya me gusta la desventada! Cuidado granada ¡No! 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 menos 3 ¿sí?